La gran victoria de Glover Teixeira hoy ha sido llegar al final del combate. Vamos con las conclusiones del UFC 283. Voy a hablar de los cinco combates que ya hablamos en el vídeo pronósticos. Los cinco combates, recordad, fueron primero el Shogun Rua versus el ucraniano Potieria. El adiós de Shogun Rua que ya había dicho que se iba a retirar después de este combate y un adiós que ha sido agrio. Ha perdido Shogun Rua en el primer golpe importante que ha recibido, ya lo ha condicionado todo, siempre se dice en este deporte. Supongo que en los deportes donde hay mucho contacto, mucho golpe, que la acumulación de batallas libradas pasa factura. Y la verdad es que si os fijáis, había recibido el ucraniano algún buen golpe que nada ha mermado su competitividad. Pero el primero que ha impactado en Shogun Rua, pues le ha enviado a la retirada. Y este no es de los que dice que se retira y luego vuelve o lo ves peleando en otra modalidad. Está dicho que si se retira, se retira. Siguiente pelea, otro brasileño, Johnny Walker versus Paul Craig. Ha ganado Johnny Walker, que poco a poco está madurando. Que los que seguís el UFC y le seguís a él, sabéis que últimamente pelea más calmado, más inteligente y oportunista. Lanza pierna derecha frontal. Atrapa a Paul Craig, que basculaba justamente hacia su lado izquierdo. Atrapa a Paul Craig la pierna, pero claro, deja desguarnecida esta parte de la cara. Aquí está la mandíbula. Muy bien, muy oportunista ahí Johnny Walker con ese golpe directo. Y a partir de ahí, pues frenesí de golpes y el árbitro que ha finiquitado, ha parado el combate. Victoria para Johnny Walker. No caigamos ahora en el error de pensar, no seamos resultadistas de que ya está ya para pelear por el título. Tranquilidad, que Johnny Walker en el UFC ha subido y ha bajado. Ahora pelea más tranquilo. Es importante que un tipo así esté en la división del peso semipesado, porque es un tío carismático, pero poco a poco. Siguiente combate, Barnes contra Mañi. Diferencia de nivel es clara y la victoria fácil diría para Gilbert Barnes. Mañi es el clásico luchador que lleva muchas peleas en el UFC, pero que ya se le ve que tiene un techo y de ahí ya no puede pasar. No está al nivel de los mejores de esa división. En cambio, Barnes, por supuesto que sí lo está. Para mí, su pelea con Chimaev fue la mejor del 2022 y aún está a tiempo de iniciar otra carrera por el título. Y el que está al lado de Gilbert Barnes, el de las gafitas, ya sé que muchos lo conoceréis, pero quizás otros no, es Henry Hooft, afamado entrenador. Ahora su equipo, su gimnasio es el Kill Cliff, se llama así, hasta ahora era el Sanford. Con él va a entrenar Iliatopuria. Iliatopuria, ya sabéis, en febrero se va a ir a Estados Unidos, va a ir a la zona de Florida y va a entrenar con Henry Hooft y quizás este también Gilbert Barnes. Por cierto, aprovechó para vender la entrevista con el Dr. Aldo. Yo ya dije que era un entrevistón, pero vosotros también lo estáis reconociendo. Entrevista con el Dr. Aldo. Siguiente combate, el primer título en juego, Brandon Moreno vs. Figueiredo. Ya se acaba aquí, tetralogía, ya no habrá más porque después de perder Davison Figueiredo y ha anunciado que sube al peso gallo, ha perdido. Sí, ya lo habéis visto, con Brandon Moreno en el tercer asalto, en unos dos primeros rounds bastante igualados. Yo no lo tengo tan claro como algunos de que había ganado Brandon Moreno. Yo lo veo muy igualado, pero bueno, el caso, en el tercer asalto, un puño de Brandon Moreno ha alcanzado el ojo derecho de Davison Figueiredo y se lo ha cerrado por completo. Yo entiendo que habrá sido el puño totalmente legal, el puño estaba cerrado, habrá sido esta parte del dedo gordo que ha entrado de lleno y ha imposibilitado, no por ellos, porque ellos hubieran seguido según la esquina y según el propio atleta Davison Figueiredo, ellos iban para adelante. Pero, y esto me encanta en las MMA, a ese nivel, que haya alguien, en este caso el doctor, que diga, no señores, este hombre no puede continuar. Stop. Bien por Brandon Moreno, siempre muy importante que uno de los nuestros, un luchador latino, esté en lo más alto. Y vamos con la última pelea de la noche, el cinturón semipesado, un juego entre Glover Teixeira y Jamal Hill. Antes de nada, fuerte abrazo a Gonzalo Luque y Sergio Hidalgo. Videopronósticos, apostaban por Glover Teixeira, un servidor que creía que el león joven se iba a imponer y así ha sido Jamal Hill. Muchísimos golpes recibidos por Glover Teixeira a lo largo de todo el combate. Es casi un milagro que haya durado tanto. ¿Os acordáis de lo que decía? De Shogun Rua, la acumulación de batallas libradas y al final eso pasa factura. Pues esto o este, Glover Teixeira, es una excepción absoluta. La gran victoria de Glover Teixeira hoy ha sido llegar al final del combate, llegar a la decisión ante Jamal Hill, el cual se convierte en nuevo campeón del peso semipesado aprovechando la ocasión. Se te presenta a una ocasión y la aprovechas. Ahí está Jamal Hill sin moñitos, sin saltitos, sin sentido dentro del octágono, con seriedad. Pues tenemos un nuevo campeón. Vamos a ver qué ocurre a partir de ahora. Además hay un detalle de él, esto ya es una cosa mía, hay un detalle de él que me gusta. Tenemos nuevo campeón del peso semipesado a lo Chuck Liddell, con barriguita, con pancheta. Sí, señores, no hace falta ser adonises para llegar a lo más alto en las artes marciales mixtas. Hay gente que tiene una fisionomía concreta como Chuck Liddell o como en este caso Jamal Hill y también pueden llegar a lo más alto en fundarse cinturones del UFC. Yo me despido ya hasta en principio el martes y el martes voy a venir con una entrevista a Abner Lloveras. Veinte días antes de pelear tú en el UFC peleó Enrique Wasabi Marín. A mí siempre me dio la impresión de que el no haber sido el primero tú te decepcionó algo. ¿Puede ser o no? Puede ser. También está el hecho de la competencia entre luchadores. Ya os dije que en el mes de enero iba a traer buenas entrevistas, pues esta también lo será. Si os ha gustado el vídeo, like. Si os queréis suscribir, le dais. Y si activáis la campanilla, pues mejor que mejor. Vuelvo el martes, señores. El martes no os perdáis. Abner Lloveras.